Bueno, pues nueva derrota del Real Madrid para finalizar la pretemporada. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Erengue, bienvenido a tu canal madridista. Estamos aquí para analizar el último partido de pretemporada de los pupilos de Carlo Ancelotti. Te animo a que te quedes hasta el final del vídeo porque la verdad es que hay muchas, muchas cosas que tocar. La verdad es que esta es la alineación que presentó Carlo Ancelotti y en base a esto va a venir absolutamente todo. Vamos a ir siguiendo un poquito cómo fue el partido y os voy diciendo cositas que se me ocurren. Lo que me gustó, lo que no me gustó del Real Madrid. Para empezar, la Juve se pone por delante cuando no había transcurrido ni el primer minuto de juego, demostrando una vez más el Real Madrid que sale con la caraja a los partidos. Esto es verdad que no era un partido de temporada, no era un partido oficial. Hay que tomarlo como un, digamos, entrenamiento, como un test medianamente serio. Pero es que se juega como se entrena y creo que la concentración es clave. Y el Real Madrid la tiene que tener desde absolutamente ya. Lo siguiente que quiero comentar en base a esto es que el tema de la alineación es un despropósito y aquí el principal responsable es Carlo Ancelotti. Yo no voy a ser demagogo, yo no voy a ser el que diga que ya esté pensando en Brasil, porque no lo creo ni mucho menos, pero sí que Carlo Ancelotti yo creo que se tiene que bajar un poco del burro en varias cosas. Lo primero es que el Real Madrid es un equipo que tiene unos jugadores con las características idóneas para el 4-3-3, que puntualmente puedas jugar con un 4-4-2 y que puedas también utilizar otros esquemas, porque es cierto que cuentas con una plantilla que es muy camaleónica, desde luego que sí, pero que desde luego lo que te va a potenciar claramente es el 1-4-3-3. Y el sistema que potencia tu jugador franquicia, que yo creo, estaremos todos de acuerdo, es Vinicius, es el 1-4-3-3, con lo cual aquí ya partimos de una mala base y continuamos con una mala base en el momento en que sigue insistiendo con Cross como pivote. Cross, el ratito que estuvo jugando en el partido como interior o cuando cogió posiciones de interior, como por ejemplo en el 2-1, en el gol de Vinicius, da el pase perdiendo la posición como medio centro defensivo y actuando como interior, lanzando rápido el balón para que Vinicius definiera la perfección. Aquí es donde explotas el talento de Toni Kroos. Por cierto, el primer gol, porque en esta alineación le da un vuelco total a lo que intentó proponer ante el FC Barcelona a nivel de perfil de futbolistas, porque ante el Barça salió con gente más física y aquí salió con los que a priori están mejor dotados técnicamente y en el primer minuto el balón que pierde Modric es de juzgado de guardia. Cierto es que hay un gol, no sé si es el primero o el segundo, que realmente si hay bar no sube al marcador porque es fuera de juego y cierto es que en la segunda parte el momento en que a Rodrigo le hacen falta no es falta, es penalti y si hay bar es penalti y es penalti y esto lógicamente te cambia drásticamente el marcador, pero es evidente que el Real Madrid se va de esta gira en la que deja muestras de él las carencias a nivel defensivo que tiene. Yo estoy insistiendo desde el minuto cero conforme la casa se construye desde abajo y no desde arriba y el Real Madrid tiene que encontrar un ecosistema en el que se muestre sólido defensivamente. Seis goles encajados por un gol marcado, esto es lo siguiente que voy a comentar, da igual que pongas a José Lu que ayer tiene balones que mi abuela los mete, da igual que aunque es verdad que no deja de intentarlo y demás y que ha mostrado un grandísimo nivel Vinicius pero a nivel de definición pues ahora mismo es un jugador que en cómputos globales es top 3 mundiales eso no hay ninguna duda y para mí el mejor extremo izquierdo del mundo a día de hoy y el jugador que de 1-1 es el más desequilibrante del planeta fútbol pero sí que es verdad que a nivel de definición pues mira contra el Barcelona por ejemplo no le entraron, lo que más me gusta de él es que no lo deja de intentar y ayer por ejemplo marca un auténtico brazo pero ya esto no es culpa suya volvemos a Ancelotti, jugando por dentro para mí no es tan determinante no marca tanto la diferencia como jugando de extremo puro. Dicho esto pues la verdad un Real Madrid que muestra lagunas defensivas que tiene un centro de campo impresionante pero que se tiene que implicar también en este tipo de lagunas no hablo solamente de la defensa, ayer poquita cosa puede hacer Thibaut Courtois pero al final pues bueno otro día ante el Barcelona se come un gol también son 6 goles en 2 partidos, hay que espabilar, hay que espabilar claramente porque de verdad que no deja sensaciones en absoluto positivas y el Real Madrid ha ido un poco en esta gira como Jude Benningham empezó muy bien y de a poco cada vez ha ido yendo a peor el tema es que es un equipo que es entretenido de ver todos los partidos han sido auténticos partidazos de cara al espectador no tanto de cara al entrenador pero son partidos con los que yo me he divertido viéndolos que no se han hecho para nada aburridos de idas y vueltas pero donde el Real Madrid no está teniendo sobre todo en los dos últimos lógicamente ese manejo y esa determinación que tiene que tener el Real Madrid los jugadores que más me gustaron del Real Madrid sin duda alguna fueron Fran García a nivel ofensivo, a nivel defensivo ni mucho menos Eduardo Camavinga con balón no igual sin balón pero me gustaría verlo de 5 y a cross de interior y luego lógicamente el mejor de todos que fue sin duda Vinicius me preocupa también Rodrigo Goez cuya pretemporada me ha parecido muy mala no me gusta nada la pretemporada, no me ha gustado nada la pretemporada de Rodrigo y vamos a ver, vamos a ver porque el siguiente partido del Real Madrid ya es oficial es en San Mames, es una plaza compleja y el Real Madrid no lo afronta con las mejores sensaciones vamos a ser sinceros, vamos a ver cómo evoluciona el caso Kylian Mbappé pero creo que Carlo Ancelotti le tiene que dar una vuelta a cómo confecciona el panorama defensivo y yo creo que no es tanto una cuestión de nombres porque al final más o menos hiciste un cambio prácticamente completo en defensa y al final el resultado fue el mismo te mete los mismos goles que el Barcelona, un equipo peor que el Barcelona y luego hay que ver cómo confecciona ese ataque para ser más determinante arriba y ahí insisto, creo que estamos en un problema de concentración en un problema de inconsistencia defensiva en un problema de falta de intensidad al iniciar los partidos y sobre todo, sí que es verdad que creo que en un problema de formación que esto sí que es absolutamente achacable al entrenador en cuanto a que tiene que poner la formación que toca y a cada persona donde toca insisto, Toni Kroos no puede jugar de 5 tanto Abelion Schwabini como Eduardo que por cierto ha sido de lo mejor título de la pretemporada del Real Madrid como Eduardo Gamavinga pues son dos futbolistas que para mí tienen muchísimas mejores condiciones que las de Toni Kroos me ha gustado por ejemplo el hecho de que de que esté animando a sus jugadores a poder pegarle desde media y desde larga distancia creo que en este sentido el Real Madrid es una cosa ha dejado síntomas de que esta temporada lo va a hacer más a menudo de lo que lo venía haciendo y creo que esto va a ser beneficioso pero creo que Carlo Ancelotti le tiene que dar una vuelta porque también Jude Bellingham cuando actúa como interior interviene más en el juego y se va a mostrar más determinante de lo que lo ha sido en estos últimos partidos esta es mi opinión esto es lo que creo yo acerca de cómo cierra la gira por Estados Unidos el Real Madrid de cómo cierra su pretemporada el Real Madrid vamos a venir con un vídeo poniendo nota a los jugadores pero ahora lo que quiero es que me digas qué es lo que opinas tú qué te ha parecido este partido qué te ha parecido mal qué te ha parecido bien y cómo crees que afronta el Real Madrid la primera jornada de liga gracias por tu tiempo dale like si te ha gustado el vídeo dale mucho, mucho, mucho apoyo compártelo con tu gente y suscríbete al canal si no lo estás porque ya sabes, si estás pendiente del canal vas a estar al día cerca de las mejores noticias tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general ya sabes, mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime M en tu canal madridista